Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiPlogPK Hoy os traigo un mazo que llevo mucho tiempo queriendo jugar aquí en el canal pero que no he encontrado el hueco y después de haberlo estado testeando bastante lo he jugado bastante, 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 me ha decepcionado No he conseguido que sea un mazo estable Cuando sale, es una gozada, es una pasada Es el mazo de línea mística de la abundancia Ya sabéis que en M20 ha salido un ciclo de cartas una por cada color con habilidades similares ¿Cuál es la habilidad similar? Todas cuestan 4 pero si las tienes en mano al principio de la partida las pones directamente en juego totalmente gratis En concreto, con la que vamos a jugar es con la verde La verde lo que hace es que tus criaturas que dan mana dan un verde adicional Así que esos queridísimos elfos de Anahuac en lugar de dar mana verde, van a dar 2 Cualquier criatura que lleves en el mazo que dé mana extra o sea que dé mana, va a dar mana extra Además, la línea mística de abundancia tiene una segunda habilidad que es pagando 8, parece mucho mana pero si consigues montar el combete que os estoy diciendo vas a tener muchísimo mana Pones un contador más uno sobre cada una de las criaturas que controlas Vale, como digo, cuando sale esto y tienes un par de criaturas que dan mana es una locura El mazo se convierte en una fiesta absoluta ¿Qué es lo que pasa? Que es muy difícil que justo tengas la línea mística de la abundancia en mano al principio de la partida y las cartas que necesitas Requiere demasiada suerte Entonces, cuando no te sale la línea mística de la abundancia de mano se convierte en una baraja celestia a tokens normal y corriente mediocre flojilla, ¿no? Entonces es lo que le pasa al mazo La idea es muy graciosa o sea, por los loles merece la pena jugar el mazo e intentarlo pero vas a encontrar que con 9 de cada 10 partidas no os va a salir el mazo como vosotros queríais Bueno, vamos a hacer como siempre un pequeño detectech del mazo un pequeño detectech del mazo os comento las cartas que lleva y el porqué y luego necesitamos un par de partiditas a ver si conseguimos ganar alguna o a ver si conseguimos que nos salga el combo Si sale el combo, estupendo Si no sale, pues no sale O sea, no voy a andar aquí cortando partidas hasta que me sale la partida perfecta para enseñarosla ¿Vale? Vamos a ver como es el mazo y si es estable o no es estable y si sale o no sale No, ya os digo yo que no sale porque he jugado bastante Así que si tenemos un poquito de suerte y de las 2 o 3 partidas que vamos a jugar nos sale en una Perfecto, lo habremos visto, ¿vale? Bien, lo primero que os decía El Fodeanowar El Fodeanowar, la mejor criatura de coste 1 que dé maná prácticamente de la historia de Magic A ver, las ha habido ya mejores porque han pasado muchos años desde el principio pero desde luego la más carismática la más querida la más conocida del Fodeanowar que lleva con nosotros desde el primer día ¿no? Al igual que las aves del paraíso que es quizás la otra su compañero, ¿no? de generación de maná Llevamos 4 copias de Darlarma porque el mazo quiere poner muchos tokens ahora veréis que los tokens también pueden dar maná con una carta y por eso además de dar la arma también llevamos migración de saprolinas, ¿vale? para generar tokens dar la arma migración de saprolinas y generar la mesa de tokens lo antes posible y para dar maná además de los El Fodeanowar tenemos druida de la incubación y druida frondoide o sea que en total llevamos 4, 8, 12 criaturas que den maná llevamos 8 hechizos que ponen al menos 2 tokens cada uno de ellos ¿vale? y luego lo que os decía hay un hechizo bueno, un encantamiento saga concretamente que es la canción de Freyalis que hace que tus criaturas den maná ¿vale? las giras y dan maná ¿qué gracia tiene esto en este mazo? en este mazo esto provoca que tus tokens de Darlarma o tus tokens de migración de saprolinas puedas girarlos para dar maná ¿vale? maná de cualquier color eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2 creo que se llaman capítulos que siempre tengo la duda con lo de las sagas ¿no? el episodio 1 el episodio 2 no sé cómo se llama vale pero luego el episodio 3 o capítulo 3 o como se llame lo de las sagas le pone un contador más uno más uno a todas tus criaturas la idea es tener 10 criaturas o 8 o 10 o 12 criaturas en mesa un montón les pone un contador más uno más uno les da arrollar vigilancia e indestructible por lo tanto es muy posible que en ese ataque en ese turno ganes la partida con este mazo ¿no? o sea primero los primeros turnos para acelerar tirado un montón de maná y luego para ganar ¿vale? las cuatro líneas místicas que ya hemos comentado tienen que estar en la mano más tarde ya no hacen el mismo efecto o sea tienen que estar en la mano desde el principio de hecho vamos a intentar forzar mulligan a ver si las encontramos y luego si consigues montar todo el chiringuito de maná juntas 8, 16, 20 de maná fácilmente y puedes poner contadores más uno más uno extras a tus criaturas ¿vale? ya bien vamos al top de coste ¿vale? vamos primero la anisa la anisa puede ganar por sí mismas partidas hace que tus bosques den un maná verde extra al girarlos o sea que es una carta que obviamente es una win condition por sí misma y es un acercador de maná en este mazo así que obviamente es una criatura que tiene que entrar de cabeza casi todos los mazos verdes de criaturas están jugando anisa será por algo ¿no? dos trostanis que dopan a todas tus criaturas como la idea es tener muchas criaturas está guay para eso y además pone un par de tokens 1-1 lifelink y además esto es muy importante contra hechizos tipo manipulación masiva ha dejado de verse últimamente la manipulación masiva pero el trostani hace que todos los permanentes vuelven a sus propietarios al final al final del turno ¿vale? no al final leo textualmente al comienzo de tu paso final es decir al final del turno cada jugador gana el control de todas las criaturas de las que es propietario solo criaturas ¿vale? pensaba que era cualquier permanente pero solo solo para las criaturas o sea que te han robado tierras o planeswalkers que se puede no las recuperas solamente recuperas las criaturas pero vamos suficiente ¿no? dos copias de final de gloria en este mazo es fácil juntar esos 12 de maná si juntas 12 de maná vas a poner 10 tokens 2-2 y 10 tokens 4-4 atacas el siguiente turno y ganas muy bruto pero es mejor aún la marcha de las multitudes porque se puede jugar al final del se puede jugar en cualquier momento porque es instantáneo ¿vale? es instantáneo y se puede jugar girando criaturas porque tiene la habilidad de convocar entonces creo que es un poquito mejor la marcha de las multitudes porque es más versátil en este mazo además pone tokens con lifelink con vínculo vital que eso puede ser útil aunque el final de la gloria es más bestia es cierto que es más bestia pero es menos versátil ¿vale? porque si tienes 6 de maná no puedes convocarlo y va a poner 4 tokens en estos dos y ya está en cambio marcha de las multitudes puede aprovechar todos esos tokencitos que has puesto de dar la alarma de migración de saprolinens o lo que sea o de los trostani o de lo que sea y poner más tokens en base a eso o sea cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas la base de maná es la típica base de maná selesnia no hace falta comentar nada de ella y vamos a hacer lo que os decía si no conseguimos ganar partidas no os preocupéis ambas vamos a jugar en ranked ya me da igual la verdad es que muy poca gente se quejaba de que no jugase rankeadas y desde hace un tiempo he tomado la decisión de jugar todo rankeado y punto y ya está si gano gano si pierdo y me da igual el ranking a ver me pondré un día en serie e intentaré subir a mítico pero bueno como no es tan difícil cuando empiezas en platino digamos la season te da un poco igual wow tenemos una mano interesante creo que la salida debería ser de segundo turno migración de saprolines de tercer turno la creación de freyalis que nos permitirá girar los saprolines para la hermana y jugar la duvida frondoide creo que esa es la jugada si vamos a ello vale no nos ha salido la línea mística de la abundancia y he dicho que iba a forzar el mulligan pero es que la mano era tan interesante que que nos merece la pena no vamos a intentar evitar pagar vidas si no es necesario y como digo vamos a poner los tokens siempre lo he dicho me fastidia mucho que me pregunten si quiero pagar el estímulo si no tengo mana para pagarlo o sea si cuesta 6 en total este hechizo con estímulo y tengo 2 tierras ¿por qué el juego? ¿por qué han programado tantas cosas tan útiles en Magic Arena? ¿por qué no han programado eso? una pequeña cuestión si estamos jugando contra un expert de control hemos perdido porque si lleva iras de calla o algo por el estilo nos mata todas las criaturas y perdemos automáticamente nos ha quitado el Trostani eso es porque no sabe de qué va nuestro mazo fijaos una pequeña cuestión si ahora jugamos la canción de Freyalise con estos dos claro no nos llega para todo ahora lo pienso podemos jugar otra migración de Saprolin el problema es que vamos a tener muchísimo mana vamos a tener muchísimo mana pero no vamos a tener en qué usarlo me he guardado la migración de Saprolin si he jugado el Trostani porque vamos a poder jugar la migración pagando 6 el siguiente turno y poner 4 tokens si no tiene ira de calla podemos hacer algo si tiene la ira de calla pues hemos perdido y pues no pasa nada no me idea llorar y ya está el juramento de calla tampoco está mal decide matarnos el generador de mana vale interesante yo creo que lo suyo a ver tenemos 6 de mana en total con estos 6 podríamos poner 4 tokens 2-2 imagina no tiene la ira de calla y con los 4 tokens podemos poner otra migración de Saprolin vamos a hacer eso 2 y 4-6 venga vamos a hacer eso si no tiene la ira de calla a lo mejor ganamos con esta jugada ah no pero los tokens cuidado que los tokens tienen mareo no podría jugar la migración de Saprolin a continuación lo que pasa es que esto ya son 2-2 4-2-2 o 4-1 vamos a poner esto venga va que el siguiente ataque es un ataque bastante fuerte con los contadores más 1-1 que le vamos a poner no matamos de un solo golpe pero estaremos cerca a ver no me debe sorprender esa jugada porque desde que salieron las Pants escape ship últimamente están jugándose mucho fin de la legión de base pues nada vamos a jugar otros 2 tokens más imagina que no tiene más removal vamos a imaginar que no tiene más fin de la legión y vamos a imaginar que no tiene ira de calla o cosas por el estilo a lo mejor en un par de ataques o en 3 ataques en un par de ataques podemos ganar la partida con estos 6 tokens vamos a ver que pasa pues si esta carta que cuando salió M20 todos pensamos que no era muy buena pero realmente gracias a las Bants escape ship ha ganado bastante calidad esta carta o bastante jugabilidad y se está viendo se está viendo muy a menudo vale la cosa no pinta tan mal parece que no tiene removal masivo bueno más allá del fin de la legión que nos ha crujido ojo podríamos hacer esto al final de su turno con todo lo que tenemos y poner un montón más de tokens lo que pasa es que es un canteo se nota si te quedas enderezado un turno que podrías estar atacando como un loco se nota demasiado al menos un ataque hay que hacer seguro y luego porque queremos matar el Teferi básicamente porque no nos permite jugar la marcha de las multitudes básicamente a veces instantáneo ese ataque hay que hacerlo seguro y luego tenemos 1 y 3, 4 y 4, 8 pondríamos 5 tokens vamos a atacar vamos a atacar vamos a intentar meter presión ahora que podemos y hacer una herida de 2 era inevitable y la marcha de las multitudes la guardamos para más adelante es posible que nos la quite de la mano con un borrón de los pensamientos ha tirado 1 pero seguro que tiene más pues de lo que podemos de 1 esa campanera gana 3 vidas sube a 15 es que no lo hemos conseguido casi ni bajar es un peiling malísimo malísimo si no hubiese tenido final de legión todavía vamos a atacar con todo no tenemos nada que perder pues a lo mejor si nos hubiésemos quedado enderezados hubiésemos jugado esa marcha de las multitudes más a lo grande nunca se sabe un ataque teníamos que hacer como digo para matar al 3 para poder jugar la marcha de las multitudes a velocidad instantánea al final de su turno pero aún así a ver si llevamos la quinta tierra esta ataca muy mala señal eso es que viene otra detrás si viene otra campanera detrás concedemos no nueva purificadora bueno si llevamos a robar tierra y clavamos la anisa ahora podríamos arreglar la partida vale teferi de coste 5 bien vale tiene 6 cartas en el cementerio solamente pero esta búsqueda de plantas es muy buena esperemos que no lleve counters puede llevar algún counter pero lo vamos a saber enseguida vale puede llevar vento de dovin o negar vamos a enderezar la llanura enderezar la llanura porque si tiene un removal me mata la llanura y no me mata una de estas tierras y le vamos a atacar a él o atacamos al teferi en dos ataques lo matamos no que nos hace un drenar vida con los curamentos de calle entonces sí que nos ganamos en la vida tenemos que hacer una apuesta ya seria por su total de vidas y tiene que ser atacándole a él siguiente turno si la misa sobrevive los bosques estos bosques dan el doble de mana podemos subir el druida de incubación a 3-5 enderezar un bosque y atacar y meter de 9 o sea si él ahora mismo no tiene nada concreto podríamos llegar a ganar en esta partida lo que pasa es que tiene tiene un teferi tiene la búsqueda azcanta va a robar muchas cartas entonces es muy poco probable y otra napsed o sea por ventaja de cartas no será pero podríamos llegar a tener la suerte de ganar esta partida un 3-feri con el cual nos puede permanente nos puede subir esta ternura a la mano por cierto con el 3-feri criatura encantamiento o artefacto efectivamente no podemos hacer nada y como digo es que es deprimente es deprimente porque sabes que mesa tiene y nos mata la misa lo ha tenido todo lo ha tenido todo es nuestra única opción además ahora el teferi llega a la definitiva y ya nos exilia todos los permanentes y eso era nuestro peor pairing sin duda yo creo y además nos ha salido perfecto ojo que no hemos estado tan lejos no hemos estado tan lejos de haber podido llevar a ganar esta partida quizás quizás si me hubiese esperado enderezado no hubiese atacado con las criaturas como he dicho antes hubiese jugado esa marcha de las multitudes más grande a lo mejor podríamos dar una partida con esa jugada pero nunca lo sabremos son esas decisiones que tienes que tomar ¿qué hacemos? es que tenemos la línea mística y dar la alarma el problema es que no tenemos mana verde el problema es que no tenemos mana verde y salimos nosotros es que es moligan es que sin mana verde la mano no funciona qué rabia qué rabia porque lo teníamos vamos a quitarnos esto va a depender un poco también de a qué nos enfrentemos dos marchas de las multitudes no están mal me voy a quitar un bosque vamos con un par para adelante o sea no pero habéis visto lo que me ha hecho el juego que me ha cambiado la carta de mano os juro que me ha cambiado la carta de mano iba a jugar el jardín del templo girado me lo ha cambiado y me ha puesto el bosque dos vidas que acabamos de regalar a una mono red así que partida perdida gracias a a esta maravillosa jugada del magic arena como al final nos quedemos perdamos por esas dos vidas no tiene pinta que vamos a perder por mucho más que dos vidas a ver no voy a jugar la migración de esa provincia ahora sobre todo viendo que llega su tercer turno y en su tercer turno es posible que nos haga un trasgo portacadenas y nos reviente a la migración de esa provincia así que por eso jugamos otro druida de la incubación si se gasta otro rayo en el druida bueno además ha tenido que pagar tres para ello está bien creo creo que no tiene trasgo portacadenas porque podría haber hecho trasgo portacadenas un daño al druida de la incubación y atacar con el alfántico flamíjero amenazando matarlo o matarlo directamente sacrificando el práctico flamíjero como veis no tiene trasgo portacadenas va a jugar un iluminante escenario efectivamente ahí está tierra y chispa supongo vale nos ha hecho mucho daño a nosotros y como digo esas dos vidas que hemos pagado estas a lo tonto han sido fallo total mío pero la cosa no está tan mal podemos hacer una marcha de las multitudes pequeña de dos el problema prefiero poner dos tokens estos dos y las marchas de las multitudes más adelante es que como tengo otras portacadenas solo nos va a ganar con eso ponemos tres tokens estos dos perdón ah no que esto no convoca estoy diciendo como si este hechizo convocase y no lo hace voy a jugar en la evacuación pasamos turno y hacemos una marcha pequeñita de uno al final del turno vale esa chandra es un problemilla esa chandra es un problemilla porque mete un reloj ¿qué ha pasado? bueno pues no hemos hecho la marcha de las multitudes como habéis podido comprobar voy a jugar otro drill a frontoide paso el turno es que yo creo que le he dado al botón de pasar la prioridad y no me he dado ni cuenta esta partida tenemos que ganarla es muy importante que la ganemos para no perder todas ya he dicho al principio del vídeo que digo vamos a ver si conseguimos ganar alguna que este mazo nos hemos hecho murrigan y salíamos nosotros pero vamos el problema no ha sido ese vale la buena noticia es que el siguiente turno tenemos un montón de mana y así que también nos hace daño a nosotros eso significa que viene un iluminador escenario o similar efectivamente a una montaña y un choque vale no es mucha cosa la cuestión es que ponemos una marcha de las multitudes este turno pequeña pero el siguiente turno va a ser enorme además el druida frontoide pasará a dar vale pues en respuesta a eso llega el momento de tenemos 4 y 1, 5 de poner los tokens no es mucha cosa pero algo es algo nos quedan 8 vidas vale entonces vamos a pasar el turno vamos a usar el dark arma al final del turno creo vale piramante voy a sino vale va a por la hora zuba vale pone contadores esto ha subido a 7 contadores vale o sea ese es uno de los pequeños problemas al que nos vamos a tener que enfrentar básicamente que perdemos el turno que viene no ataca porque sabe que nos ha ganado no tiene que hacer nada para ello para ganarnos quiero decir vale ya sacamos 2 malas verdes 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8 y 1, 9 así que vamos a hacer una marcha de multitudes de 6 el problema como digo es que no tenemos nada contra esa chandra no sé me la voy a quitar de en medio vale vamos a atacar con toda la chandra matarla la vamos a matar seguro y luego tenemos 5 de mana así que podemos poner 3 tokens para bloquear a estos quizás no debería atacar con los que no tienen life vale vale nos quedamos en 7 vidas hacemos esto de 3 vale nunca había matado a una chandra atacándola de esos 7 contadores quiero decir entera otra pero bueno no es lo mismo que una que te hace la definitiva y básicamente te gana en ese turno y además ha hecho una una montaña ahora sí que atacamos con todo a él me preocupa un poquito el vaporador a la fuga hasta un poco es el fin del mundo decide atacar esto sí que me extraña bloqueo ahí bloqueo ahí bloqueo aquí incluso podríamos vamos a comernos 4 a la vuelta le matamos 8 de 10 no venga estos son los bloqueos nos comemos 2 de daño no sé si su ataque yo creo que su ataque ha sido bastante su óptimo ahora nos robamos un iba a decir un un trostani y atacamos con los 8 que dan vida que tiene lifelink venga hombre se han desbloqueado todos los 8 a él y y como tenemos bloqueadores tenemos 2 3 4 5 bloqueadores venga vamos a atacar al menos de 10 y ganamos 8 vidas al final vamos a ganar una monoroja no está mal o sea y no podemos decir que a él haya salido muy mal la cosa le ha salido como le suele salir una monoroja más o menos bien más o menos a ver ojo no ha jugado ni un trasgo portacadenas estaréis pensando y me acabo de dar cuenta de que es cierto trasgo portacadenas y perdíamos al instante a ver si viene a lo mejor viene ahora el trasgo este tío no lleva trasgo portacadenas ha visto medio mazo 30 cartas y no ha salido un trasgo portacadenas ha tenido mala suerte sí y nosotros buena suerte bueno pues al final esta partida la hemos ganado pero ya veis que el mazo es muy inconsistente vamos a echar una última partida en esta sí última sí que vamos a forzar el tema de la línea mística ¿vale? a ver si sale la línea mística de la abundancia a ver si nos sale de mano y lo que también he comentado alguna vez últimamente y es que el nivel de las partidas en ranked no es más alto que en jugar o sea que en partida amistosa sinceramente no me cuesta más ganar incluso yo diría que incluso me resulta más fácil ganar en ranked que en partida amistosa es que esta mano es buena vamos a quedar es que no puedo hacer muy ganar una mano que es jugable además estamos en ranked no voy a hacer aunque no estuviese en ranked no iba a hacer esto es que es una mano que te tienes que quedar porque es buena a ver si esta vez no me hace la 13-14 el juego quiero jugar el jardín del templo girado gracias es mejor migración de saprolines y luego cáncer de freyalis que hacer truidad frondoide ahora es posible que sea un avante escape shift juego mi bosque enderezado y juego mi migración de saprolines gracias sin kicker obviamente porque no tengo 6 de mana vale ya esto está confirmado que es una escape shift y de momento me he visto azul, verde y blanco vale o sea que es un avante escape shift normal y corriente que es como suelen ser vamos a intentar acelerarnos todo lo posible y que creeréis me bloqueará o no me bloqueará uff me ha bloqueado que raro porque será vale siguiente turno nisa enderezamos atacamos duridad frondoide y el siguiente turno más uno más uno a todo e indestructible y arrollado yo creo que nos va a ganar él creo que es un mal pairing creo que es uno de los pairings a los cuales no puedes ganar o lo tienes muy chungo para ganar ojo podemos hacer un final de la gloria muy gordo ahora os imagináis esto esta situación de partida ahora mismo pero con con la línea mística de la abundancia en juego la cantidad de mana que podríamos generar este generaría tres y este generaría dos y este otros dos ahora tenemos dos y dos cuatro y uno cinco o sea no pero no dos y dos cuatro digo uno y uno dos tres y cuatro siete tenemos siete de mana podría jugar la nisa con estos tres y estos dos y con los dos bosques generaríamos cuatro enderezamos unos seis no sé venga vamos a probar eso vale vamos a voy a hacer la nisa lo he hecho mal lo he hecho mal porque el juego me la ha girado mal la he liado ha sido por mi culpa ha sido fallo ni siquiera tenemos dos malas blancos vale pero podemos sacar de aquí espérate mana verde mana blanco y este ¿puede darme dos blancos por favor? no o me da dos verdes o uno blanco lo he hecho yo mal perdón chicos he metido la gamba sí totalmente cierto he girado las tierras como tendría que haberlas girado porque he dejado que el autotupper me girase las tierras ¿no? entonces tenemos dos y los cuatro podemos poner dos toques nada más así que así que fallo por mi parte ¿vale? he dejado que el autotupper girase y claro lógicamente no he pensado que el autotupper me iba a girar las tierras yo quería que me dejase dos habíamos puesto en lugar de dos tokens ¿cuántos habíamos puesto? habíamos puesto tres cinco cuatro creo que cinco seis tokens podría ser cuatro tokens cuatro ahora ya no me salen las cuentas pero ¿cuántas tierras tiene? ¿tiene ocho? o siete tres y tres seis y dos ocho pone diecisiete tokens o sea tampoco íbamos a poder ganarle sinceramente ¿no? pero al menos no habríamos cometido este fallo bueno sin embargo aunque si no tiene un segundo escape si fue algo por el estilo a lo mejor podemos aguantar la partida y no perder del todo vamos a verlo vale efectivamente pone seis tierras distintas más dos cañón de los muertos y pone diecinueve tokens vale el consuelo es que aunque hubiese girado bien las tierras y todo eso habríamos perdido igualmente vamos a ver que top deckedamos porque quién sabe si robamos una marcha de las multitudes podríamos todavía aguantar no hemos perdido da vigilancia ¿verdad? sí sí ataco con todo bloquea como quieras algo tendrá que bloquear es decir algunos tokens va a perder él va a perder varias criaturas si quiere bloquear si no quiere bloquear yo creo en su situación que ni siquiera le merece la pena mucho bloquear vale y ahora como tenemos la anisa podemos sacar dos cuatro seis y jugar la migración de saprolines con estímulo por cierto no he atacado con la tierra de nisa porque me bloqueaba la tierra con dos tokens y me la mataba ¿vale? porque lo de indestructible era solamente a los que estaban en juego nada más ¿no? y podríamos jugar este dura fronda y de girar este otro pero no merece mucho la pena a ver él nos mata entonces lo que os digo si robásemos ahora una marcha de las multitudes por ejemplo podríamos llegar a remontar esta partida llenar la mesa de tokens y ganar o sea no está perdido esto a ver si hace un segundo escape shift y pone ya 50 tokens ya pues sí pero pero aún no había pensado en una crisis muy tocha es una crisis 6-6 que no está mal pero como digo mientras que podamos seguir así no hemos perdido va venga el bosque mismo da igual da igual la que merece la definitiva solamente hace que las tierras sean indestructibles no hace nada especial o sea no hace nada que digas va pues nada gano con esto seguro no nos mata ¿no? es otra cosa que no me he puesto a contar tenemos 6 5 2 7 11 13 bloqueadores uy ataca a Danisa no sé yo si es buena opción la verdad yo creo que debería más amenazar nuestro total de vidas lo antes posible un Tresferi vale lo cual el Tresferi elimina poder el efecto sorpresa de una posible marcha de la dificultad de la cual llevamos 4 copias bueno nosotros vamos a seguir subiendo criaturas y pasamos turno y al final del turno convertiremos esto en un 3-5 no va a cambiar mucho la cosa pero bueno algo es algo ¿no? podemos conceder podemos conceder bueno sabéis que vamos a intentarlo una vez más ¿vale? pero en esta la siguiente partida sí que vamos a jugar a por la línea mística de la abundancia de mano que es que no nos ha salido una sola vez bueno sí la vez que nos ha salido hemos tenido que hacer mulligan o sea que como si no hubiese salido vamos venga vamos a ello vamos a ver vamos a ver que tal al final el vídeo va a ser mucho más largo pero cuando uno se pica y os he dicho a ver si conseguimos ganar alguna partida bueno hemos ganado a una monorroja además vale 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 veis lo que decías es que esto te sale una de cada 10 partidas línea mística más el folla ¿por qué? no quieren que triunfemos no nos dejan ganar no nos dejan demostrar nuestra calidad me rindo se acabó esta partida la ganábamos 100% seguro ¿habéis visto qué manoplón teníamos? y vamos a hacer un final de la gloria de esos de 10 en el cuarto turno y vamos a ganar la partida con eso poniendo 10 tokens 2-2 y 10 tokens 4-4 vuela de ángel bueno aquí se acaba me planto hemos ganado sin jugar como tiene que ser espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego